Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se llama Hagamos un show Hagamos un show, hagamos un show, 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 hoy, hoy Así es, un programa que se hace los juernes Que se disfruta, que se vive, que se goza Que tiene temas, invitados, juegos Y muchas cosas que nos hacen pasar un rato muy agradable en esta noche Exactamente, ese inicio del fin de semana Esa colita del juernes para disfrutar con todos ustedes Gracias por conectarse con nosotros siempre Por ser tan fieles televidentes Picos para todos, los queremos un montón Y los recibimos siempre con los brazos abiertos Y si es primera vez que se conecta, pues bienvenido Ya, agendadito, cuernes 10 y 30 Si es primera vez que se conecta Yo no soy el presentador de este cuento Es David Gómez, que hoy no nos acompaña Yo estoy ahí como el suplente Pero él con su zafarrancho flow Le mete más sabor, improvisación a la cosa Así que tranquilos, yo estaré solo por este ratico Pero igual, esa parte de nuestro equipo de trabajo Están tres bambalinas Juan Pablo Ortiz Gracias, muchas gracias También pueden estar con nosotros conectados Y ver todos los capítulos de estas tres temporadas En TM+, que es la aplicación de nuestro canal Telemite Descárguela, descárguela Descarguen, listo, para que estén pendientes Así es, y nosotros hoy tendremos una descarga de talento Con una invitada especial Y además, un tema Antes de la invitada, hablemos de ese tema Porque yo tengo mucha curiosidad, Pau Porque tanto peluche, o sea Hermosos, miren Peluches, telas, productos Resulta que tenemos Aluni Productos Que es una empresa Que tiene peluches, telas Productos, babuchas Todo lo que usted quiera Y nosotros trajimos estos hermosos peluches Porque vamos a hablar de las cosas de las mamás Sí, y que por qué peluches Porque uno siempre es un niño para la mamá Así tenga 40, 50 años Siempre es Mi amor, ¿ya comió? Sí ¿Sí está bien? Sí ¿Cómo está mi niño o mi niña? Muy bien, muy bien Sí llevo el fiambre Vea, no se le olvide lavarse las manos después de que haga popó O sea Sí durmió bien Sí durmió bien Mi mamá no me dice todavía eso Sí durmió bien, mi amorcito Sí está alimentándose bien Entonces, bueno Las mamás de hoy en día Y usted todavía siguió con esa zunga Usted todavía Y ella ahí al lado Fue la zunga Eso Entonces estamos hablando de cosas de mamás Que mientras usted viva Bajo este techo Se hace Lo que yo diga Lo que se hace en esa casa Usted puede tener a las barbitas hasta el piso Pero aquí Mando yo Ay, nos encantan Las mamás son adorables Y aquí sí que las queremos Y las consentimos en nuestro programa Y sabemos que hay muchas cosas que nos identifican Porque las mamás están cortadas con la misma tijera Pero mamá, solo hay una Mamá, solo hay una Y yo me di cuenta de esto de una forma muy especial Y fue que ella llega y me dice Vaya, Juan Pablo Vaya a la nevera A ver si está la leche A ver si su papá sí trajo la leche Que son dos bolsas Y yo llegué Fui a la nevera Abrí Le dije No, solo hay una Mamá, solo hay una Hay que chistar malo Por Dios Quienes me conocen Saben que yo no soy chistoso Yo soy descachado Soy famoso por mis descaches Pero hay personas Pero hay personas que son muy Está bueno Y lo mejor es que yo siempre me río De tu sistema En fin Es que uno de tener ese partner Esa persona Que goce con las bobas de uno En fin Estamos felices de presentarles A nuestra invitada de hoy Es que yo estoy desesperado Yo estaba muy desesperado Porque a mí me emociona mucho Nuestra invitada Para tratar este tema La invitada de hoy En Hagamos un Show Es una Mocatriz ¿Ah? ¿Cómo se llama? Mocatriz ¿Qué significa? Modelo Sí Cantante Y actriz ¡Wow! ¿Y quién cumple con todos esos requisitos? Pues nada más ni nada menos que ¡Lady Noriega! ¡Lady Noriega! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pasarela! ¡Mis amores! ¡Me encanta! ¡Oye! Ella está luciendo un espectacular vestido de flores ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Por Dios! Que se sienta que llegó una viva de vivas ¡Mi amor! O sea Dándola ¡Qué más! O sea que mi presencia ¿Cómo están? ¡Qué más! Muy bien ¡Qué más! Que se sienta que yo llegué ¿Cierto Lady? No hay que hacer mucho esfuerzo Perdón Viva regia costosa Apoteósica Mocatriz Y talentosa Así es Haciendo ¡Oh my God! Alusión de esa primera palabrita Mo Modelo O sea Y una gran trayectoria que admiramos Lady No sabes la alegría David se babiaba también por estar aquí ¡Ay lo extraño! Mi David te extrañamos Pero hoy me la voy a pasar muy bien con ellos dos Obvio Así es No a mí me encanta Porque ella llega y pisa fuerte O sea amigo Que se sienta que yo llegué No es que yo veo estas cositas Y me acuerdo como de esas épocas Entonces uno dice como que ¡Ay tan rico! Sí Bueno a propósito del tema Pues Lady es mamá ¿Y qué tal entonces ese rol de mamá Lady? Ay nada fácil mi amor O sea Eso de ser mamá Cuando uno está con la ilusión Cuando es la ilusión del embarazo De recibir al bebé De ese olor de bebés que están ricos Sí Uno todavía lo tiene aquí Del abrazo De la teta De la... Todo eso me encanta Me encanta Yo me lo disfruté mucho Además Todas mis etapas de vida Me ha tocado con una cámara enfrente Porque grabando Pasión de Gavilanes La hice toda en embarazo Y me habían dicho Tranquila Porque cuando yo llego Me dicen No es que tu personaje Va a ser la que le hace la vida De cuadritos a Charik León Y yo Estoy en embarazo En cuatro meses voy a hacer una nevera O sea No puedo ser La que le hace la vida De cuadritos a Charik León Y me dicen Relajada En abril hemos terminado de grabar la novela Y yo arranco a grabar Y no paraban Y seguían escribiendo Y seguían Y la barriga seguía creciendo Y yo Mátenme Mátenme de viaje O sea No me apretes más Me van a sacar al muchachito Le tuvieron que escribir a la barriga Tuvieron que inventarse un tinieblo Y el niñito nació en la novela ¡Qué dicha! ¡Qué dicha experiencia! Yo hice una escena Con mi hijo De seis días de nacido ¿Puedes creer? ¡Ay por Dios no! O sea Salí de la grabación A tener al pelado Pero qué dicha Porque es una experiencia completa Y te permitieron Ser mamá Total Ahora que eso es una privilegia Ahora Yo no me la creía Porque cuando yo les dije Estoy en embarazo No puedo hacer el papel Que ustedes quieren Y me dicen Relajada No se te va a notar No sé qué Recuerdo mucho A Hugo León Ferrer Que era el productor de la novela Que me abrazo Y me dijo Aquí queremos a las embarazadas Y yo ¡Oh! Morí Al bolsillo Y nos encanta Porque estamos hablando De cosas de mamás Entonces tú sabes Por experiencia Con tus hermanos Que por ejemplo A mí también me tocó Y por experiencia Con tu hijo Juanpa también es papá Estamos hablando de cosas de mamás Y de papás de una vez Entonces Porque también Para que tengan la experiencia Porque es maravilloso Vivir esta experiencia Y sabemos que las mamás Son ese ser incondicional Total O sea Uno siempre Busca refugio en la mamá Porque la apoya Es sincera Le sigue los caprichos A uno que quiera Mira Yo ahora que acabas De decir eso Recuerdo que Mi mamá ya se había jubilado Se había ido a vivir A Estados Unidos Estaba viviendo En Golden Beach En una playa En Miami Que es el sueño De cualquier ser humano Y ella me decía Mi amor Yo me levanto Pongo la grabadora Pongo las alabanzas Me bronceo Hago ejercicio Me voy a la iglesia No sé qué Y yo me emproblemé Me emproblemé Me separé Con mi muchacho Y entonces Tenía que trabajar Y yo no era capaz De dejar al niño con nadie Y la llamo Y le digo Mami Te figuro Bogotá Mientras yo arranco Con esto Porque Y dejó Dejó tirada Su jubilación Su playa Su tranquilidad Por venir A estar con mi hijo Cuidándolo Mientras yo trabajaba Y ese es el tipo De cosas que solo Las mamás hacen Sin que tú le preguntes Dos veces O sea Ella ni la pensó Yo le dije Mami No soy capaz De dejar al niño Con una niñera Tienes que estar tú Yo no soy capaz De dejarlo tirado Y a ella le tocó Dejó tirado Su mundo de fantasía Que se lo había ganado A punta de trabajo Para venir a sufrir Con la hija No, no Es que ese es el rol Que nadie va a igualar Por eso mamá Solo hay una Aunque papá También hay uno Así que De esto pues Hemos entrado A hablar aquí Con nuestra invitada Entonces yo le agregaría A Macatriz Mocatriz No, Macatriz Mamacita Mamacita Mamá de mamacita Es que el término Mocatriz 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 Mamá Y mamá Y mamá Y mamá No, pues íbamos a eso Le agregamos un montón La cara de talentosa La cara de carismática Un montón de cosas Las que ha hecho Esta mujer tan talentosa De las que si nos podemos hablar De ese pasado Aquí se nos va todo el programa Nos quedamos Y además ya conocemos También la trayectoria Porque como es una Persona tan querida Tan talentosa Y tan reconocida A nivel Yo creo que internacional También porque hemos visto Que muchas de las producciones Han traspasado fronteras Entonces es maravilloso Pero el tema poco Es sobre las cosas De las mamás Que nos parece fascinante ¿Qué dice Lady Noriega Que la mamá hace Que no le gustaba mucho? Ay Mamá tenía un tirito Que a mí me exasperaba Y era yo sardina De 18, de 20, 25 Entonces llegaba yo O iba alguien a recogerme Al apartamento A la casa Y tocaban Y mi mamá se asomaba así Ay Y llegaba con la cara ¿Dónde mi Mesia? ¿Quién es ese? Ay No me gusta Y yo mami Alex Que me invitó a ser Ese muchacho no me gusta Mami Pero a ti no te gusta nadie Nunca te gusta nadie ¿Qué es la tira? Ay No me gusta No sé qué tiene Pero no me gusta Oiga y era Dicho Certera Y que la embarraba La embarraba Era como que ella tenía Lo que ellas dicen Un palpito Es que ellas Ellas predicen el futuro Ellas predicen el futuro Ella lo es mickeando Y se vea No juegue que se va a caer Se cae Si sale Te va a picar una avispa Y uno sale Y lo pica una avispa Y también son expertas Para los remedios caseros Que se pegue un chicho Que échele papa con sal Que tiene ¿Qué otros remedios? El agua con limón La mielcita con la limonada Mira Yo no voy a olvidar jamás Las manos calienticas de mi mamá Cuando uno tenía ese resfriado Cuando uno tenía esa gripe Esa maluquera Y ella iba con sus manitos Llenas de un huento Y empezaba a sobar el pecho La espalda Hasta los piecitos Cogía y se los soba uno Y le ponía la mediecita Y la cobijita Y me hacía como así Me dejaba como Como un bollito así metido Toda metidita En la cobija Ese tipo de cosas Son las que uno Siempre va a extrañar De su mamá Y son las que uno También hace con su hijo Que yo me imagino Que algún día Valorará y extrañará Uno replica todo Uno hereda Todas esas cosas lindas Y hermosas Y también Algunas que uno Le criticaba A la mamá Uy, ¿sabes qué? Eso está buenísimo Yo por ejemplo Ahora grande Le digo Mami, gracias Por tanta cantaleta O sea, gracias Porque ya ahora entiendo Por qué me he cuidado tanto No se junte con esa amiguita No la quiero ver en tal lugar Venga temprano a la casa Y yo como que Uy, mamá, gracias Y este es un homenaje En realidad Para ellas Porque no tiene que ser El día de la madre Para hacer Todos los días Merecen el reconocimiento Hasta la labor Tan ardua Tan compleja Porque lidiar con genios O sea, amigos De verdad Y uno tiene su rebeldía Jovencito Incontrolable Entonces queremos Hacer este homenaje También Y reírnos un poco Porque mamá dice ¿Cómo es lo que dijimos ahorita? Mientras vivo Abajo este techo Se hace lo que yo diga Que por qué Ay, mami, ¿por qué es eso? Porque soy su mamá Porque sí Porque sí Y ya Porque sí Porque soy su mamá Se calla, se entra Va para el cuarto El hotel mamá también Entonces, como dichos De ese tipo ¿Recuerdas algún dicho De tu mamá? Que sea como popular O que tú digas Como, ay, cuando me decía eso Mamá era más como de Como de refranes Sí Mamá era más como De esas sentencias Que uno tiene que tenerles miedo Te lo juro Es que ella era De respeto y de miedo Por decir algo Ajá En Bogotá Ustedes saben que el tráfico Es tenaz Sí Y yo Me exasperaba Porque después entró Lo de pico y placa Y mil cosas Entonces un día dije Le dije a mi hermano Acompáñame Le voy a comprar una moto Y voy a andar en moto Y mi mamá quedó así Peterificada ¿Qué, qué? ¿El moto? No Jamás Donde ponga a andar en moto Le pasa un cacharro de eso Y yo Ah, no, no No, cancelada la compra La moto cancelada Ya lo dijo Ya eso es palabra de chance Yo me voy trotando mejor Y me encanta Ya ha habido la sentencia Ya eso se cumple Me encanta la manito Ay, me encanta Esa es todo expresiva El tono que le pone ¿Cuál novena? Con estos ojos Yo le digo a usted Leidy Para el nombre de Jesús Téngale miedo a la boca De una mamá Cuando dice esas cosas Es mejor que no le lleven La contraria Tenerla de aliada Sí, sí, sí De confidencia ¿Por qué te pusieron Ese nombre, Leidy? Mamá Se llamaba Etilvia Lady Y a mí Gracias a Dios El Etilvia no me tocó Me salvé Yo le pregunté a mi abuela Abuela, pero vos ¿De dónde sacaste Ese nombre tan rebuscado? Ay, mija Yo me estaba leyendo Una novela Que se llamaba Lady Rose La protagonista Llamaba Lady Rose Y pues ese Rose Como para mi hija No, entonces le puse Etilvia Lady Y yo heredé Lady ¿Cómo le parece a la historia? Maravilloso Y Lady Noriega Es ese nombre Que resuena En muchos lugares Por todo ese talento Y trayectoria que tiene Ya mencionamos Que es mucho recorrido Pero queremos enfocarnos En lo que es actualmente Lady O sea, ya sabemos Qué proyectos tiene Qué está haciendo También no se nos olvide Mencionar En Mocatriz Que también es presentadora O sea, esta mujer Se mueve por lado y lado Con tanta cosa Es muy complejo Nos da una sigla larguísima Premocatrizma Premocatrizma Presentadora La verdad yo empecé Como presentadora La verdad O sea, ese sería El primero que me tocaría Tener ahí en lista Muchachos Estoy muy contenta Haciendo música La música ha hecho Parte de mi vida Desde que arranqué Mi carrera Y estamos haciendo Un álbum musical De 13 canciones Con 13 videos Ya estrené el primero Ya hicimos dos conciertos De estreno De este proyecto Hermoso Que estoy muy feliz Porque este año Ha sido un año Dedicado a pagando Una promesa Pagando una promesa Como su nombre lo dice Nace desde el tiempo De pandemia Cuando me tocó estar Hospitalizada En tu hada Durante un mes Peleando por mi vida Fue un tiempo Fue un tiempo muy duro Fue un tiempo muy duro Y mientras estoy ahí Peleando por mi vida Mi esposo En su desesperación En un acto De amor desesperado Se arrodilla Y le pide a Dios Que me devolviera Y daba grito Y lloraba Y pataleaba Y le decía Devuélvemela Y te hago una canción De agradecimiento Nada Devuélvemela Y te hago dos De agradecimiento Y yo pago eso Donde sea Y yo hago eso Y me dedico A hablar de ti Nada Tres Cuatro Cinco Nada Es lo que quería Era el álbum El álbum Y ahí si la devolvió Con toda y recargada Entonces Él en sus tiempos De angustia Y de llanto Y de desesperación Que además Tuvo unas experiencias Muy lindas Espirituales En una de esas Se compromete Y dice Si me la devuelves Te hago un álbum Completo Y un concierto Pero no me dejes Sin ella Porque me voy a morir O sea Entonces llévame De una vez a mí también Y Claro el amor Y además Mi sufrimiento En ese momento Era el niño Fíjate O sea yo El día que entra La doctora Y me dice Te vamos a entubar Te voy a dar Unos minutos Para que te despidas Ay no Ella me decía Si tienes que dar Instrucciones Este es el momento Para uno Es La locura Dolorosísimo Porque Tú lo que dices Es Mi hijo Se va a quedar Sin mamá Tiene 16 años ¿Cómo lo voy a dejar? No Por Dios Y cuando yo Hablaba con mi papá Mis hermanos Lo que les decía Era no me lo dejen solo No me dejen solo Al niño No me dejen solo Al niño Obvio Te duele dejar A tu esposo Obvio Te duele dejar Muchas cosas Que amas de esta vida Pero digamos Que uno tiene que ser Consciente De que esto es un rato De que esto es pasajero De que todos Tenemos esa cita Que tarde o temprano Tendremos que enfrentar Y fue un reto tremendo Para tu vida Tener eso ahí Luchar Y te enfrentas A un montón de retos Constantemente Lady Es que tú eres una luchadora Te tenemos reto acá también ¿Cierto Juanfa? Así es Nada así Prepárate Lady Sostente Porque Invitado No se va de aquí Sin su buen reto Donde tiene que atreverse A muchas cosas Esto se llama No le tengo miedo a nada Esa es la actitud Porque esto se llama Se atreve O se atreve Bueno como nuestra invitada De hoy es Tal de media Todo es tan talentosa Y dice Póngala Píntela Que yo la coloreo Tenemos aquí A nuestra coordinadora Camila Camila Están luciendo Un espectacular Pantalón gigante Dios mío Que Camila se va a meter Al televisor En las pantallas De la gente Pero Camila vino sola Y vine Brian Métemos a Brian Del equipo de escenografía Brian Salude A ver Brian La vueltica para Brian Ponchemelo aquí también De que no me digan que me tengo que meter allá con ella a bailar tango O alguna cosa rara Brian hace parte del equipo Que decora nuestra escenografía Y también hace el montaje del C Entonces equipo tras bambalinas Muchas gracias Gracias Brian Mire pues que fácil el reto Fácilito Mira aquí tenemos estas peloticas La idea es que tú lances 10 Y puedas encholar en el overall de Cami La mayor cantidad Que puedas Y que me dan Y que me dan Lo que pida Lo que pida Acuérdense que a mí no me dejan andar en eso Pero es ese Que vas a ganar Un momento alegre A lo mejor vas a encontrar un nuevo talento Y te dediques Más a esto que al canto Me voy para la NBA Total Te dediques más a esto que a encantar No creo No creo Y eso está muy lejos Ay María Vamos a ver No, no Yo no voy a apuntar a la cara Yo no voy a apuntar a la cara Eso Entonces que comience el reto En 3 3, 2, 1 Acción Vamos, vamos Una Nada Dos Ay brutas Y sigue 3, 1, 1 4, 1, 2 5, 2 Así que le está ayudando Cami 5, 6, 2 7, 7, 7, 8 Ay no, amiga Yo me perdí un momentico en el conteo Pero fueron 6 en total Ahora sigue Paola Gómez En representación del programa Y dice 1 No, ya se fue Mírale la cara 2 Mira Ella sabe que Paola no lo va a cumplir 3 No No Paola nos están dejando Nos están dejando que armar Conmigo si no se mueve Por Dios 1 1 Casi, casi Vamos, vamos 2 Pa, pa, pa Quedan 3 lanzamientos 3 2 4 4 5 5 ¿Cuántas anchueles? 3 Ay bueno 3 contra 6 3 contra 6 Oh my God Lady Ahí hay talento Bueno El último Y el último yo Vamos a ver No fuimos, no fuimos 1 2 3 4 5 6 7 8 Ay una 9 10 Listo Una Gracias Lady Muchas gracias Por estar en nuestro programa Pasarela Conjunta Porque nos encanta recibirte Porque te admiramos Muchas gracias Porque tienes muchas profesiones Y todas las haces muy bien Digamos que es una sola Ser artista Implica muchas cosas Y he tenido la suerte De que me dejen hacerlas todas Perfecto En Hagamos un Show Tuvimos a Lady Noriega Así es Lady A cantar toda la vida A cantar toda la vida Se encartaron conmigo Mis amores Los invito A que me visiten En mi canal de Youtube Que descubran este álbum Que es muy especial Es un álbum de agradecimiento A Dios Un paréntesis musical En mi carrera Que se llama Pagando una promesa Ahí los espero Hermosa Lady Noriega Gracias a Luni Peluches Por decorarnos Con estos hermosos peluches Hablando de El gorila y el gorilito Hablando de cosas de mamá Un abrazo gigante Lady Noriega En Hagamos un Show Chao Chao Te queremos Subtitulado por Vizepin Gracias por ver el video.